¡Hola! No puedo decirte quién soy. Simplemente di que desde la catástrofe soy uno de los últimos científicos empleados por el gobierno. Hemos descubierto la empresa Necrolab. Realiza experimentos en viviendas civiles. Necrolab ha instalado virus en viviendas como la suya para probar la eficacia de una vacuna. Excepto que el experimento salió muy mal. Los habitantes se han transformado en zombies. Estoy en mi cuartel general de campaña, en medio de una zona infestada por zombies que han escapado de viviendas de pruebas similares a la suya. Su vivienda está infestada por el virus. Ha sido puesto en cuarentena. No podrá salir hasta que haya encontrado una manera de evacuar el virus sin ser contaminado. El dispositivo de ventilación me parece la mejor opción. Cada vivienda de prueba, como la suya, será obligatoriamente equipada con esto. Para activar este dispositivo de forma remota, descubra su ubicación y envíeme el código de seguridad para desbloquearlo. En general, el técnico utiliza su número de matrícula como código. Apúrate. El periodo de incubación del virus es de 60 minutos. Después de este plazo, te convertirás en un zombie. Repito, completen la interfaz de la computadora con la ubicación del dispositivo de ventilación y el número de matrícula del técnico. Apúrense.